Yo creo que fue el Mesías de los 80. A mí en Pedro me cambia la manera de ver el mundo. Él, de una manera en que la condición sexual no es un límite ni se juzga. Era una imagen que dentro de sus circunstancias nos daba libertad. Será como un entusiasmo, ¿no? Es decir, claro, qué maravilla, ¿no? Pongamos que hablo de Pedro Almodóvar. El 25 de octubre estrena una exclusiva solo en A3 Player Premium.